Buenos días familia, vamos a hablar de tres cosas importantes que fueron declaradas en el día de ayer. Número uno, algo que si se llega a aprobar de forma global podría ayudar mucho a la salud mental, podría ayudar mucho a la felicidad, a la relación, etcétera, etcétera, porque son los resultados que ha dado hasta ahora. Portugal acaba de comenzar un ejercicio para días, cuatro días de trabajo semanal en vez de cinco. Sin embargo, por el otro lado tenemos China y el yuan dándole más dificultad al dólar, sobre todo esta vez con Pakistán. Quédate porque la situación se está poniendo interesante. Voy como siempre a resumirte las cosas más importantes en la economía, porque además de esto, una tercera noticia en el día de ayer y es que el BOCI, uno de los bancos más grandes de China, acaba de lanzar la primera moneda con token en la cadena de Tibium. Lo único que yo te pido por tenerte al día con absolutamente todo sobre la economía del mercado inmobiliario es que me regales un like, te suscribas acá y comparte con alguien que cree que le puede servir. Y por favor, no compre la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingreso y además de esto, si necesitas crédito comercial, capital a 0% de interés, puedes vendrán una consulta, nos encantaría asistirte. Bueno familia, vamos a empezar por algo positivo en el día de hoy que es Portugal. Portugal acaba de lanzar un experimento de semanas de cuatro días de trabajo. Y esto es un ejercicio que se ha hecho ya en diferentes países. De hecho en Estados Unidos se hizo en el 2022, en algunas compañías, no en todos lados. Pero en Portugal acaba de lanzarse en 39 industrias diferentes. Y el experimento está respaldado por el gobierno de forma tal que se cumpla 180, 100. Déjame explicarte qué significa. Los negocios van a pagar el 100% del dinero con respaldo del gobierno. O sea, el gobierno va a dar parte de ese dinero a los negocios. Entonces los negocios van a pagar el 100% del salario a los trabajadores. Porque trabajen el 80% del tiempo sin que dejen de, sin que reduzcan la productividad y por lo tanto alcancen el 100% de productividad. O sea, no es que baje la productividad de los trabajadores a cuatro días, sino que la producción tiene que mantenerse como si estuvieran trabajando cinco días. Pero van a trabajar un día menos, van a trabajar solo cuatro días y recibir el mismo pago. Esto en el Reino Unido se llevó a cabo y resultó un alto aumento de productividad, alto optimismo en las finanzas de la familia, en la salud y en las relaciones. La única desventaja que tuvo en Inglaterra es que al haber cuatro días de trabajo y por lo tanto tres días de fin de semana, por ponerlo de alguna forma. Tres días de fin de semana, ¿qué es lo que sucedió? Que aumentó el gasto de consumo en Inglaterra y es lo que ha dado una de las peores inflaciones de la historia económica de Inglaterra. Entonces es positivo, absolutamente todo es positivo por un lado, negativo por el otro. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Te gustaría tener una vida donde la semana de trabajo fuera de solo cuatro días y el fin de semana fuera de tres días? Si tienes que pagar el precio de una inflación más alta, porque sin duda alguna eso va a crear más inflación. Al tú tener más de dos días de fin de semana, sino tener tres todo el tiempo, tener tres días de fin de semana. Tú vas a tener un día extra donde no vas a estar ocupado en el trabajo, sino que vas a estar en la casa y por lo tanto vas a salir a gastar dinero o vas a gastar dinero en órdenes de comida o lo que sea. Y por lo tanto, al aumentar el consumo y no aumentar la producción, porque en este caso no es ni siquiera que vaya a aumentar la producción. Es con la esperanza de que la producción no caiga. Por lo tanto, los precios van a subir. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que te impongan o te den la oportunidad de una semana de trabajo de cuatro días y tres días de fin de semana, teniendo en cuenta que esto va a subir los precios de las cosas que consume? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el banco chino BOCI lanzó el primer token asegurado en la cadena de Ethereum. Justo cuando los Estados Unidos llevan más de dos semanas atacando a las dos cadenas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, Binance y Coinbase. Esto no es positivo que los Estados Unidos esté tratando de reprimir, por decirlo de alguna forma. Si hay crímenes reales, sin duda alguna, tienen que ser descubiertos y tienen que ser investigados y tienen que castigar a estas cadenas. Que lo más probable es que sí hayan crímenes. La pregunta es, ¿Estados Unidos castigando a las cadenas de criptomonedas? Y China implementándolas en los bancos. Esa no es una noticia positiva para las inversiones en los Estados Unidos en cuanto a criptomonedas. Pero para ir aún más lejos, el BRICS acaba de dar un nuevo paso. Y no específicamente el BRICS, sino China sobre todo. Pakistán acaba de hacer la primera transacción comercial internacional para importar petróleo ruso comerciado en Yuan, China. Esto es la primera vez que Pakistán no hace una transacción internacional para comprar petróleo ruso sin el dólar. Y específicamente utiliza el Yuan chino para hacerlo. Pakistán, China y Rusia. Ninguno de los tres nunca han sido los mejores amiguitos de Estados Unidos. Pero esto no favorece en lo absoluto al dominio del dólar. Esto continúa quitándole fuerza después de que China y Francia hicieran la primera transacción internacional en Yuan para gas licuado. La moneda del BRICS está llevándose a producción. La infraestructura para el mes de agosto, que es el Summit. Brasil y China acuerdan comercio internacional sin el dólar en sus propias monedas. Y otra serie de aspectos que ha hecho el BRICS en los últimos meses. Uno tras de otro, como si estuvieran realmente intentando lo más pronto posible deshacerse del dólar. Para todos los que nos encontramos en los Estados Unidos, esto sería algo negativo. No significaría en lo absoluto el fin de los Estados Unidos ni nada por el estilo. Mira Europa, que es creo que tres veces más pequeño el número de transacciones internacionales que se hace con el euro. Y continúa siendo uno de los mejores continentes, para no decir el mejor continente, en cuanto a ranking de felicidad, etc. Sé que tienen muchos problemas de empleo en España, para encontrar empleo fue un dolor de cabeza. Pero lo que voy, no es que el aumento de poder de otras monedas y la caída de poder del dólar vaya a eliminar todos los sueños que tenemos en mejorar nuestra finanza. En lo absoluto. Sin embargo, si va a minimizar las ventajas que tenemos con el dólar en el día de hoy. Por lo tanto, por favor, aprovecha esas ventajas que tienes en el día de hoy todavía con el dólar y crea riqueza lo más rápido posible. Usa los siete pasos, te pueden servir mucho. De esos siete pasos, recuerda que hay dos en los que nosotros podemos servirte. Número uno, es que no compres la casa de tu sueño, compres una propiedad que genere ingresos. Para eso, me encantaría poder servirte en cualquier parte del país donde me encuentres, puedes agendar una consulta. Y número dos, si necesitas capital a 0% de interés, crédito comercial para tu negocio, sea nuevo o sea viejo, podemos ayudarte. Puedes agendar una consulta, también nos encantaría asistirte para ese capital que tanta falta te hace si eres un nuevo negocio. Bueno, ¿qué crees de la semana de trabajo de cuatro días, a pesar de que signifique que los precios van a aumentar? ¿Y qué crees de Pakistán haciendo la primera transacción en Yuan para comprar petróleo ruso? Y además de esto, Estados Unidos castigando a las cadenas de cripto y China comenzando a incluirlas en sus bancos. Se está poniendo interesante esto. Hoy, reporte de inflación. Vamos a ver qué tal sale. Se le quiere, familia. Bye, bye. Bye.